Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero presentarles este portal llamado Tokens Farms que es una excelente fuente de información para todos los que estamos buscando en donde colocar nuestros tokens a hacer farming con las mejores condiciones del mercado y eso básicamente es lo que hace Tokens Farms está descubriendo los mejores programas de farming y nos muestra toda la información aquí en este portal y es lo que quiero contarles hoy para los que llegan por primera vez al canal recuerden mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes esta información de valor que voy obteniendo recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta siempre la invitación es que hagan sus propias investigaciones y validaciones para que la información simplemente que le suministo aquí en el canal es una referencia y ustedes son los que en últimas toman las decisiones de invertir o no y de asumir la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones una vez dicho esto los invito a que le den un like si el video les aporta valor y a que se suscriban y sobre todo que nos ayuden a recomendar el canal para seguir creciendo entonces básicamente voy a ponerlo acá en español para que todo lo podamos leer mejor el farming o granjas agrícolas como lo traduce automáticamente pues básicamente aquí nos muestra que en este momento tenemos 35 granjas con un total de 28.87 millones de dólares bloqueados en farming aquí nos muestra todas las granjas que están vivas o vigentes en este momento aquí podemos entrar a verlas cada una de ellas ya ahorita entramos en materia a mirarlas las granjas que ya estuvieron la opción y ya están cerradas y nos muestra cómo resolver las preguntas frecuentes que es TokensFAR entonces es una plataforma para crear y alojar programas de farming para una variedad de tokens criptográficos estas granjas buscan involucrar a sus comunidades y proporcionar contratos inteligentes, seguros, listos para usar aquí nos muestra pues que es una práctica el farming es una práctica para proveer liquidez o sea se pueden hacer liquidity pools y se ofrece liquidez a las plataformas que quieren empezar a ganar número de adeptos y ofrecer recompensas por ese farming nos muestra la diferencia entre el farming y el liquidity pool aquí está la explicación de dónde vienen las recompensas cada emisor del token como parte de sus iniciativas de marketing e incentivos los tokens criptográficos generalmente tienen suministro limitado por lo tanto las mayores recompensas se otorgan en las primeras etapas de cualquier proyecto nos explica cómo funciona el APY dinámico cómo se calcula cuáles son las blockchains compatibles para token farms entonces aquí encontramos que está Ethereum Binance Smart Chains Polygon, Avalanche, Moonriver Jeco, Phantom, OKEx y otras que están por unirse no existe un límite para participar en las granjas el APY se ajusta en consecuencia a medida que los usuarios agreguen o eliminen tokens del contrato y cuál es el protocolo de seguridad que utiliza tokens farms está utilizando la criptografía como principal fuente de seguridad todo lo que sea blockchain está dentro de la criptografía y utiliza contratos inteligentes auditados por Certic aquí vamos a ver más abajo las empresas que están auditando este sitio y pues siempre las recomendaciones no arriesgue más de lo que puede perder en el mundo cripto recuerden que no hay nada escrito ni seguro ni con totalmente o a total y absolutamente seguro siempre va a haber un riesgo como sucede en cualquier otro sector o mercado entonces les dejo también en el enlace de la descripción del video esta pequeña presentación en la que explica muy bien cuáles son las blockchains con las que están trabajando qué es el propósito de la plataforma básicamente es ofrecernos las mejores opciones de farming para nuestros tokens dentro de las blockchains que ya mencionamos está auditado por Certic y Cyber Unit eso es una gran noticia y genera confianza y credibilidad porque estas son las dos firmas que por lo menos están ofreciendo algo de seguridad en el tema de cumplir con normas con regulaciones, con mecanismos de seguridad con protocolos de prevención de fraude de anti-hackeo y anti-robo entonces el sello de Certic y Cyber Unit pues permite saber que por lo menos son proyectos o plataformas que están cumpliendo con lo mínimo en seguridad y que van un poco más allá para garantizar que nuestros tokens estén protegidos aquí nos muestra los tipos de farming que hay está el Perpetual, está el Liquidity Pulse en Farms y el Vesting que es votos, contratos de votos que todavía está por entregarse estas son las cadenas, los DEX que soportan Uniswap, Quicksap, SuchiSwap, BakerySwap, PancakeSwap Ethereum, Binance, Smart Chain, Polygon y Avalanche entonces nada mal cuatro de las más grandes blockchains o networks están ahí y los principales DEX para que podamos elegir aquí nos explican cómo se calcula el APY dinámico entre más usuarios ingresen el APY baja eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta entendiendo cómo funciona la página de staking ¿si? los tipos de farming que hay esto se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo miren con calma y cómo se hace el proceso de adicionar la liquidez armar el Liquidity Pool y colocar el Farm entendiendo cómo funciona el Liquidity Pool dentro de la página del Farming y ya cómo funciona esto esto es como lo más importante estos son como los las mejores granjas que que ha recolectado y ha auditado y ha validado Tokens Farms para incluirlos dentro de su plataforma entonces eso es básicamente lo que les quería contar en este video de Tokens Farms muchas veces estamos buscando en dónde colocamos nuestros tokens y sobre todo en una tendencia bajista o en una corrección tan fuerte como en la que estamos la idea siempre es no desesperarse buscar las mejores alternativas y una de las mejores alternativas es poner a que nuestros tokens generen algo mientras están ahí y no que se queden quietos en un exchange sin generar nada aquí podemos estar poniendo cuando colocamos nuestros tokens en una Farms estamos cultivando y cosechando nuevos tokens entonces es una excelente alternativa para que la revisen y pues nada eso es todo por el video de hoy los espero en la siguiente entrega un feliz día para todos y calma que el mundo cripto llegó para quedarse y estos son temporadas estos movimientos naturales del mercado esto pasa en todos los mercados no se desesperen solo mantengan la calma y sobre todo no salgan de sus tokens aprovechen si tienen estamos comprando a precios de Black Friday precios de que se vieron en marzo en abril entonces es un gran momento para el que tiene dinero nuevo pues poder comprar a muy buenos precios esa es la mejor estrategia que que yo estoy usando y pues la invito a que ustedes revisen y validen y si esto les conviene pues tomen su decisión un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega chau